No es entre el alcalde y yo, es entre el cabildo y el alcalde. ¿O una orden por parte suya hacia los regidores del PAS para ponerle trabas al alcalde? No. ¿Cómo se ha dicho? Bueno, claro que no. Hay que trabajar en equipo, siempre respetando la ley. Esa es la instrucción que yo siempre he dado y cuando me piden un consejo, es precisamente el consejo que doy. Nunca peleamos por cargo nosotros. Cuando tú participas políticamente, siempre hay alianzas, siempre hay acuerdos. Y aquí no hay un acuerdo de un puesto específico, no hay nada. ¿El PAS aceptaría la dirección del intento de ideología que propuso el químico? Bueno, la verdad no sé, eso hay que preguntarle a los regidores.